Un total de 41 niñas han emprendido este recorrido desde Zumpango, con el fin de exigir justicia para las víctimas del hogar seguro Virgen de la Asunción, para que el gobierno fortalezca el sistema de protección de la niñez guatemalteca. El objetivo de esta marcha es hacer justicia por la muerte de las 41 niñas que murieron ya mañana un año, ¿verdad? Y que no se ha visto todavía respuesta, no se ha hecho justicia y también estamos pidiendo protección para todas las niñas guatemaltecas. Por eso nosotros estamos exigiendo que se cumplan los derechos que violaron de esas niñas, como el derecho a la vida, y les pedimos a las autoridades que por favor tomen en cuenta esta caminata, porque la verdad sí es muy importante para nosotros. Las participantes de la caminata esperan que la justicia sea pronta y cumplida, para que no quede en la impunidad y no se vuelva a repetir. Es 41 niñas fallecidas, 41 niñas haciendo justicia, 41 preguntas y 41 kilómetros recorridos. Las niñas y adolescentes pertenecen a la asociación Coincidir, que trabaja en la promoción de las mujeres de Jalapa y Chimaltenango. Por una Guatemala en Paz, Julio Sican.